Una investigación periodística de Confidencial reveló que en los últimos dos meses han muerto más de 50 altos funcionarios del gobierno y el partido Frente Sandinista, como consecuencia de la crisis sanitaria. Entre los fallecidos se encuentran ministros, asesores presidenciales, embajadores, diputados, alcaldes, comisionados de la policía y líderes del Frente Sandinista en los territorios. Sin embargo, a pesar del avance de la pandemia que ha provocado más de mil fallecidos en el país, la pareja presidencial que se mantiene en estricta cuarentena no ha decretado una emergencia ni suspendido las clases y se niega a reconocer que Nicaragua está en la fase de transmisión local comunitaria. En su último informe del 3 de junio, el Observatorio Ciudadano registró 5.027 casos sospechosos de COVID-19 y 1.114 muertes vinculadas al coronavirus. Según el informe independiente, Managua es el departamento con más casos de la COVID-19 con 1.859, seguido de Masaya con 400, Matagalpa con 340, León con 247, Chinandega con 207, Granada con 121 y Estelí con 104, mientras que los restantes 10 departamentos no superan el centenar de casos. Managua encabeza el listado de muertes relacionadas con la COVID-19 con 517, que junto con Masaya, que reporta 152, son los dos únicos departamentos que superan el centenar de fallecidos. En un acto de revanchismo, el régimen orteguista despidió al infectólogo Carlos Juan por presunto abandono laboral en el Hospital Roberto Calderón, un alegato que el médico rechaza. El doctor Juan es reconocido infectólogo, miembro del Comité Científico Interdisciplinario, que en los últimos meses ha promovido medidas de prevención de la pandemia ante la negligencia del Ministerio de Salud. Las organizaciones médicas lamentaron el despido del profesional en un momento en que la curva epidemiológica de la COVID-19 ha comenzado a subir. El presidente Daniel Ortega nombró a Naima Díaz Flores, cuñada de su hijo Mauricio Ortega Murillo, como la nueva directora de Telcor, en relevo del recién fallecido Orlando Castillo. Díaz Flores es hija del comisionado general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional. La funcionaria se desempeñaba como directora general del Consejo de Telecomunicaciones de Telcor, con un salario neto mensual de casi 88.000 córdobas. Las principales cámaras empresariales y la Organización Panamericana de la Salud respaldaron el llamado a una cuarentena voluntaria nacional que realizaron una treintena de organizaciones médicas nacionales. Por separado, la OPS, el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua coincidieron que la única medida que puede ayudar a reducir las muertes es el distanciamiento social. El gobierno, al final del día, tiene que tomar esas decisiones que nosotros hemos venido demandando, como significa el cierre o suspensión de clases, las medidas que efectivamente la OPS y la OMS han hecho en el resto del mundo, que han solicitado en el resto del mundo y que se han implementado en el resto del mundo. Entonces, nosotros hemos comunicado ayer, por eso le pedíamos a los padres de familia que no manden a sus niños porque estamos en un momento en que el contagio está afectando a toda la familia. Entonces, aquí el tema, Carlos, es que mientras el gobierno no tome esas decisiones, el impacto no va a ser lo que sí está sucediendo en los otros países en relación al tiempo que se está queriendo reducir, el arreglamento de la curva, pero nosotros tenemos que tomar la salud en nuestras manos y poder empujarlo y orientarlo desde el punto de vista de la sociedad civil. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que lidera Juan Guaidó firmaron un acuerdo para que la OPS gestione dinero y otras ayudas para la atención de la pandemia en Venezuela. La ayuda consistirá en equipos de protección para el personal sanitario y mejoras en el diagnóstico y la atención de pacientes. En Nicaragua, el ministro Paulo Kist pidió al gobierno de Alemania que interceda ante la Unión Europea para que suspenda las sanciones impuestas a altos funcionarios del régimen, señalados de graves violaciones de derechos humanos. El asesinato del afroamericano George Floyd por la policía continúa generando manifestaciones de protesta en varias ciudades de Estados Unidos y otros países del mundo. Nueva York, Washington y Los Ángeles se mantienen como escenario de multitudinarias protestas pacíficas luego de vivir noches de saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y policías, en una crisis que ha sido polarizada por el presidente Donald Trump. Y Trump, en lugar de bajar los decibeles y tratar de producir algún grado de reconciliación, en fin, ha utilizado esta situación, esta emergencia para polarizar, para ponerle más gasolina al fuego. Él está enfocando este asunto como una cuestión esencialmente electoral. Y él cree, el cálculo de él es que, convirtiéndose en el presidente de la ley y el orden, así como se está postulando, él puede no solo motivar a su base a salir eventualmente a votar y ganar una reelección, sino también se presenta como el hombre que preserva cierto tipo de valores contra unos radicales que están dispuestos a amarrar con todo.